hola a todos ha llegado la hora de sortear los dos premios que le había dejado como acá pueden ver en el vídeo de la semana pasada así que vamos a sortear seguir para todos los que participaron les deseo mucha suerte tal como lo decían las bases voy acá a copiar lo que es el link a la página sea el vídeo mío de la semana pasada y acá estoy en la página que les dije que iba a tomar commentpicker.com la misma me permite acá copiar el link de mi vídeo y obtener la cantidad de comentarios no duplicados obviamente porque acá vamos a contarnos comentarios no duplicados y acá ustedes pueden ver que hay 18 así que a los 18 les deseo mucha suerte vamos a sortear el primer el primer código promocional así que voy a dar comienzo al primer sorteo acá está girando la ruleta entre comillas digamos la ruleta virtual y el primer ganador es felipe masa que acá de paso hizo un comentario además vemos que el hashtag está correcto y acá además es un comentario que bueno ahora la respuesta estará ahí pero bueno muchas felicitaciones a felipe masa por ser el primer ganador déjenme que lo voy a copiar en un blog de notas como el primer ganador y bueno acá vamos a hacer el segundo ganador vamos a tomar a otro ganador acá y mucha suerte a todos de vuelta recuerden que si felipe masa gana no lo voy a tener que sortear de vuelta pero vamos a esperar a ver quién es el seleccionado y reynier al faro es el segundo pero acá vemos que dice gana negro por 15 pero no ha puesto el hashtag así que reynier al faro no participa por el sorteo si ha contestado por supuesto la pregunta que dejé en el vídeo anterior también de cuánto de cómo salía el partido pero tenemos que sortear de vuelta ya que él no puso el hashtag recuerden en las bases o la condición fundamental era que el comentario tenga el hashtag yo quiero participar así que vamos a tener que elegir otro de vuelta les deseo suerte a todos los que participaron y acá pongo a sortear el último premio vamos a esperar y vemos como charly monroy ha ganado el segundo premio el hashtag está correcto y bueno acá dice espero ganar y efectivamente charly has ganado así que bueno felicitaciones a ambos ganadores lo voy a anotar acá en un blog de notas y luego les pido a ambos como decía él las bases y condiciones que antes de los que ocurren los dos días a partir del domingo se comuniquen en mis redes sociales y a través de mis redes sociales obviamente tienen que hacerlo ustedes pueden hacerlo a través de mi instagram de mi facebook de mi twitter cualquiera de los tres incluso pueden hablarme por ogs si ahí me tienen y bueno les quiero los quiero felicitar de vuelta y por supuesto agradecerle a anders kirulf que fue el desarrollador de la aplicación es marco kifu y bueno él se ha portado muy bien y me ha dado me ha proporcionado estos códigos promocionales y también a alejandro montiel quien es el que ha hecho el contacto con el desarrollador les paso a comentar también que andrés tiene otra aplicación que se llama go books que es muy interesante sobre libros de que están muchos idiomas pero todo un montón de libros una cantidad enorme de libros sobre go muy muy interesantes para todos los niveles incluso también están en español y el mismo alejandro montiel los ha traducido con otra vez a una a español del inglés a español y una traducción muy muy de digamos de alto nivel así que espero que chequen también su aplicación aplicaciones gratis tienen muestras gratis de los de ahí de los libros también así como le quiero agradecer a ellos dos por proporcionar este sorteo también así que bueno muchas felicitaciones a los dos y les voy a dejar acá una partida muy muy interesante vamos a analizar una partida ahora ya que el sorteo terminó de fernando aguilar contra lee chen ho el famoso buda de piedra si ahora vamos a pasar al análisis de esa partida bien acá como les decía fernando se enfrenta contra lee chen ho que es para lo que no los conocen un jugador coreano de los mejores de la historia algo de hecho y fue número uno durante mucho tiempo número uno del mundo sigue mucho tiempo y era apodado el buda de piedra por su estilo muy muy peculiar era muy muy interesante su estilo tranquilo pero que de a poquito te iba sacando ventaja y consolidando esa ventaja hasta el final del juego y bueno fue número uno durante mucho tiempo hasta que el isidol lo derrocó así que bueno vamos a ver está está en esta partida que fernando accedió a esta partida si no lo recuerdan es una partida de los cuartos de final pero en el mismo mundial en el mundial de 2 en el mismo torneo lo que hizo fernando fue ganarle a dos japoneses 9p 9 profesionales 9p hasagawa sunao y yo kagen que son dos partidas que yo analicé así que les dejo los vídeos luego en la descripción y bueno acá accedió a los cuartos de final y le tocó contra lee chen ho en el sorteo lo que ocurre es que bueno ellos hacen ni jiri ni jiri es la elección de del color y acá lee chen ho le tocó con negras y fernando aguilar con blancas dice que fernando cuenta que al llegar a la sala donde se jugaría y observar que de los cuatro tableros él debía jugar en uno se dio cuenta de la inmensidad de su logro pero los nervios que traían obviamente se terminaron convirtiendo en algo de pánico digamos porque era un lugar muy 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 bueno donde había llegado y bueno arranquemos con esta partida acá lo que hace lee chen ho es arrancar con en komoku en un 34 en la esquina y fernando juega acá luego lee chen ho lo que realiza es un como es un fuzeki cruzado y fíjense el sansan que realiza acá fernando lo que ocurre es que fernando se había preparado para una apertura con negras pero al tocarle blancas en el ni jiri tuvo que evaluar todo sobre el tablero eligió de hecho jugar este sansan este que aparece acá en pantalla y no komoku o hoshi porque él sabía que él y tenía la costumbre de tomar territorio rápidamente lo que va a ser más fácil si elegía las otras opciones como jugadas en la esquina entonces eligió el 3-3 que es totalmente territorial y acá lee chen ho realiza un kakari que es totalmente natural y luego de pensar un poco aguilar lo que realiza es un kakari propio en vez de responder directamente acá que cuenta fernando que ya no le gustaba mucho el desarrollo del partido no se ha preparado demasiado con blancas y el kakari en triángulo cuando lee lo jugó ya se sentía desconforme con el desarrollo así que realizó este kakari y buscando digamos una mejora en el juego no es que esté mal sino que él ya no se sentía cómodo con el tipo de juego y el kakari en el lichen ho realiza una pinza a esta a esta jugada esté como q muy muy interesante porque fíjense ahora lo que pasa lo obliga a fernando responder y ahora realiza una extensión de dos puntos que a su vez es una es un digamos una pinza a la jugada cadena es muy muy interesante es esa eficiencia con la que jugó el hecho en juego estas dos jugadas anteriores acá fernando continúa pegándose una posibilidad también era jugar en a que es algo que consideró fernando pero finalmente terminó optando por pegarse en el 3-3 se pegó y lo que realiza es bueno acá se realiza un yoseki común que fernando cuenta que luego de este yoseki negro consigue territorio tempranamente y bueno no es algo con lo que fernando se sentía a gusto al terminar esta secuencia pero bueno buscó acá cambiar un poco el joseki el joseki generalmente es jugar en a pero él decidió conectar sólidamente para para pensaba que tenía un poco más de prospecto de juegos y un desarrollo mayor desarrollo potencial en el desarrollo mayor que si jugaba como les digo estado la boca de tigre que ellos x evitando este corte pero obviamente al jugar blanco esto activa el corte en b y dice que lo primero que hizo él y fue jugar antes de jugar su propia su próxima movida que va a ser ahora dice chequear la escalera que a ver si daba en la piedra del triángulo no y al cortar en menos y negro juega que les parece la escalera da o no da pueden pausar el vídeo y contarme les cuento que es el corte en b inmediato lee no lo hizo en la partida pero a pesar y jugó esta jugada pero ese corte que estaba acá se podía hacer inmediatamente porque está esta piedra en triángulo es rompedora de la escalera así que blanco el negro perdón tiene a favor la escalera pero lee de todos modos decidió jugar un cacari a esta piedra a lo que blanco acá fernando respondió acá podría haber optado por una pinza sin jugar una pinza negro pero dice que negro contestaría con un doble cacari a la piedra de san san no a esta piedra y las variantes no eran satisfactorias para fernando que se van a partir de esos yo seguí por eso optó por responder directamente y de hecho cuenta fernando que cuando vio al vio al y digamos servo al y cuando blanco jugó estaba jugada y ya sentió como en la cabeza como diciendo que aprobaba la jugada de fernando y era correcta en esa en esa situación así que él y naturalmente se extendió en dos puntos acá y ahora blanco juega acá pero esta jugada blanco es un error ya que van a ver luego de la secuencia que va a quedar en gote pero primero vamos a ver la secuencia que pensaba fernando en vez de jugar esto que podría haber jugado y que de hecho es algo que analizaron luego de la partida y que él y estaba de acuerdo con el análisis de fernando fíjense que esto era lo correcto jugar en a que esto era lo correcto porque ahora jugar esto le va a dar gote fíjense como ahora blanco vamos a comparar lo que es lo como queda ahora comparado con lo anterior y esto es la secuencia que había dado y luego en la revisión todo esto era prácticamente forzado y acá se pega si esta es la secuencia que dioli que él pensaba que podría haber sido la mejor para blanco en la revisión pero fíjense que blanco en vez de jugar primero acá conectó pero no jugó eso sino que conectó directamente ahora está jugada es gote y le va a dar habla a negro la iniciativa y no es algo que él que era conveniente sobre todo jugando contra lichen ho no acá esto era gente contra la esquina y se extiende presto es gote ahora blanco ahora negro tiene el sente y está arriba en la partida extiende a lo que blanco responde de esta manera con esta secuencia y ahora negro fíjense que tiene la oportunidad de jugar este shimari y a partir de ahora dice que la partida fernando digamos a la bresta jugada ya consideraba que estaba prácticamente perdida para blanco era muy difícil recuperar la ganancia que tuvo negro acá en el fusel pero bueno fernando lo iba a intentar obviamente obviamente digamos al hacer nushimari generalmente bloqueamos su extensión ya que puede generar un mollo muy grande para negro acá blanco lo hace con esta con esta jugada y naturalmente le pinza a esa piedra y ahora blanco invade el el otro sector y le contesta y se da una secuencia en la que ahora fernando busca de alguna manera conectar sus piedras la conexión puede ser cortado obviamente pero está buscando la conexión por lo menos y de su formación y bueno acá ya el mollo de negro que se podía dar acá no es tanto como antes le extiende que es una jugada muy interesante porque es muy pasiva era característico del y jugar estas jugadas pasivas pero a la vez que son muy severas porque amenazan todos los cortes posibles acá no hay que leer mucho entonces fernando defiende está obligado a defender los cortes y ahora lee refuerza esa zona de negro fíjense cómo el negro va ganando territorio de a poco y fortaleciendo sus grupos ahora blanco no le va a quedar otra que buscar algún objetivo para atacar y sacar provecho de eso así que acá realiza una jugada un capín fernando y intenta atacar estas dos piedras de negro así que negro busca una base además de poner no presión a estas dos piedras obviamente y acá se da esta secuencia fíjense esta jugada fernando intenta ganar territorio no fíjense que acá obtuvo bastante fuerza y bueno intenta ganar es transformar esa fuerza en territorio pero fíjense la variación que se dio en la revisión que era mejor era mejor lo siguiente primero jugar esta para darle una base a las piedras y luego cuando negro salte porque su base se ve totalmente amenazada ahí salta blanco y esto era mejor porque la jugada en triángulos fue gratis y le dio una base ahora fíjense luego de que blanco termine acá cerrando territorio es gote así que es gote también pero fíjense lo que tiene negro ahora inmediatamente puede atacar estas piedras y es muy muy severa esta jugada contra la formación blanca así que lo que hace acá fernando es defenderse como debe pero en la secuencia anterior ya le da una base en send y con la posibilidad de jugar esta jugada de todos modos así que no es muy bueno para fernando y acá negro presión en la esquina una es una jugada muy severa de vuelta el estilo de lich en juego como les digo era eso era jugar pequeñas jugadas pero muy severas a la vez que parecen obviamente pequeñas pero no lo son y acá se da una secuencia que esto era todo casi forzado blanco refuerza su esquina pero la vez refuerza el grupo de negro y negro prácticamente no tiene debilidades salvo una posible debilidad que es ésta ahora con esta secuencia blanco termina de defender su formación y lo que pasa ahora es que negro tiene la iniciativa y tiene la iniciativa jugando esto sin embargo le dijo que en la revisión la consideraba una jugada chica pensó que podría haber intentado algo más pero bueno no es que sea un error del todo sino que es sólo una jugada chica pero bueno le dijo específicamente que era un error para él obviamente los profesionales considera una jugada muy chica un error nosotros también pero a pesar de tener una jugada un poquito más grande por ahí nosotros no notamos la diferencia ellos ya notan y por eso es que la considera un error lich en juego y acá fernando realiza unas jugadas que son kikashi son jugadas que fuerzan al oponente a responder y acá realiza una jugada muy interesante fernando qué es lo que va a hacer es intentar agrandar su mollo encente es lo que va a intentar hacer fernando y es una jugada muy muy interesante sin embargo cuando vio el jane de acá de negro fernando dijo que no estaba seguro cómo continuar ahora estuvo pensando mucho fernando y terminó jugando el doble jane pero luego consideraron en la revisión que esto era mejor de hecho fernando es algo que consideró cuando estaba analizando el jane él cuenta eso él y al final se decantó por el jane pero acá lo que ocurre es que de la que le tenía la que le temía fernando a una jugada de este estilo de lich en jo pero aún así lich en jodió esta jugada como como la de blanco como mejor y la respuesta en negro también que era muy esperada y luego blanco tenía que continuar con algo de este estilo fíjense dañando la esquina y reduciendo mucho hablan a blanco a negro perdón para luego jugar esta jugada o sea todo está este sacrificio de algunas piedras blancas era para que blanco termine capturando la jugada piedra en triángulo y de esta manera tenía blanco una buena forma acá con una buena fuerza y a la vez ganaba esta piedra que a su vez ganaba este territorio entonces era muy interesante esa secuencia que dio lich en jo pero finalmente no se dio y acá blanco jugó esto y el negro obviamente jugó en el punto que debería haber jugado blanco anteriormente de todos modos esta secuencia ahora una de estas canciones natural y blanco ahora tiene ciertas cierto allí juega esta piedra para para generar cierto allí y continúa extendiendo y ahora negro conecta 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 acá y ya digamos negro tuvo ese territorio muy digamos ya eficientemente y ya muy sólidamente también y blanco ahora obtuvo fuerza a cambio pero el problema que decía que tenía fernando era que no sabía cómo utilizar la fuerza correctamente cómo transformar eso en territorio para equiparar el territorio ganado por negro así que va a intentar atacar los grupos débiles de negro y fíjense cómo estira blanco obviamente busca atacar estas piedras en triángulos o lo que está buscando y bueno el control de territorio dice fernando que ya acá era ampliamente favorable para negro pero él intentaba como les digo y buscar algún objetivo y tratar de recuperar atacando a ese objetivo y ese objetivo son estas tres piedras en triángulo así que lich en jo continúa defendiendo pero antes de conectar o realizar una otra jugada para que para evitar la desconexión de estas piedras primero fernando juega algunas jugadas forzadas que le permiten conectar digamos sin necesidad de conectar estas piedras sin necesidad de conectar acá digamos muy pasivamente entonces con esta jugada blanco defendió a los cortes de manera indirecta pero bueno a cambio de que obviamente negro cierra el territorio acá en la esquina y acá blanco juega esto pero esto no fue lo mejor de hecho fue una jugada que luego le se dio cuenta fernando que fue un error porque leyó mal leyó mal la secuencia y se dio y ahora obviamente negro tiene la siguiente jugada que es empujar y finalmente acá fernando notó notó que había sido un error este descenso y que ahora este empuje si blanco bloqueaba que era lo que quería hacer blanco para continuar el ataque contra estas piedras iba a haber una secuencia algo difícil pero iba en una secuencia que le permitía a estas dos piedras ser cortadas por lo por lo menos estas dos piedras en principio así que pasó que bueno que acá blanco se dio cuenta fernando se dio cuenta que había leído mal y resulta que acá bueno no le quedó otra a fernando que bloquear acá y esta jugada fue jugada por fernando luego del corte del almuerzo cuando lichenhoff jugó este empuje ahí corta ahí cortaron para el almuerzo entonces me cuenta fernando que mientras meditaba cómo continuar con la partida o de hecho me estaba si abandonando no porque él veía ahora que era era hora de abandonar veía él bueno resulta que decidió continuar un poco más ya que le parecía que no era no era un buen momento en la partida como para abandonar así que bueno decidió continuar y acá lo que hizo fue extenderse en vez de bloquear para no perder todas para no perder estas piedras así que se extendió pero a su vez obviamente la extensión le permite a negro continuar con el empuje y acá ya básicamente con todas estas jugadas de negro fíjense una vez que blanco contiene no ve la manera de continuar el ataque decide jugar esta jugada para cerrar algo de territorio en el centro pero una vez que negro jugó esto ya prácticamente su grupo está totalmente seguro no hay manera de atacarlo así que ya no hay puntos débiles en la posición de negro y blanco no tiene nada que atacar así que no le queda otra que si desea buscar buscar más territorio digamos pero si desea por lo menos inclinar un poquito más el balance hacia su favor que bueno no era muy difícil alcanzar a negro pero bueno tenía que buscar territorio no quedaba otra así que fernando empieza a jugarle yo sé porque ya como les digo no hay nada más que hacerlo los esquemas de territorio ya están prácticamente definidos y negro está un poco arriba así que empieza a jugar un poco de yo sé pero negro continúa con la reducción que es algo muy natural continúa reduciendo al territorio de blanco y luego de estas jugadas acá negro gana un poco más de territorio en esta parte redujo a blanco y blanco ya no tiene prácticamente esperanzas de recuperar la el territorio sigue acá se da una secuencia que bueno luego de esta secuencia con esta jugada le amenaza los cortes de vuelta dicen los eternos cortes que estuvo leyendo prácticamente desde que jugó las partes las piedras acá y bueno no sólo amenaza algún corte de todas de algunas piedras de acá sino también amenaza el corte de esta piedra y que sería una ganancia de territorio en esta zona muy grande en el channel yo sé así que primero contesta fernando encente una jugada queda en gote negro y ahora conecta y una vez acá negro tiene que volver a jugar esta que una de estas jugadas que es muy interesante y bueno acá fernando tiene que volver a esto por a jugar acá porque de vuelta a los cortes pueden ser mortales para blanco así que se dan unas jugadas más y una vez que licenjo juega esto fernando decide abandonar al cortar al ver que esas piedras fueron cortadas ya desde el principio de la partida fernando no tenía oportunidad porque por unos errores que sobre todo el error este que quedó en gote le dio la iniciativa a blanco a negro perdón y bueno ya fernando no pudo recuperar no pudo recuperarse en territorio así que bueno una partida donde se muestra un error ante un profesional que uno de la talla como licenjo no nos va a jugar en contra si lo hacemos obviamente o sea un error que uno dice bueno entrego el gote en el fusel por una vez aunque sea no acá no podés encontrar un profesional no podés y bueno una vez que negro tomó la delantera ya no fernando no pudo recuperarse así como no espero que hayan disfrutado la partida de vuelta vuelvo a felicitar a los dos ganadores del sorteo les recuerdo que la aplicación el o digamos el código de promoción de la aplicación puede ser usado durante el mes de junio úsenlo allí porque no si no no van a poder utilizarlo y les pido que se comuniquen antes de los dos días por mis redes sociales así que bueno le mando un saludo muy grande y nos veremos en la próxima si te gustó el vídeo dale me gusta y suscribirte para tener más contenido sobre igual instante además si deseas colaborar con el canal encontrarás el link en la descripción un saludo grande y nos veremos en la próxima